Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todo. ¿Qué te importa a ti si yo le tomo foto a mi comida? Tú le tomas foto a tu pareja y otros se la comen. Mi nombre es Teresa Collazos, pero me dicen la Tere. Tengo 18 abriles. Mis medidas, 90, 60, averígualo. Demuestra tus cuatro caras más perra. Descansando, volteando hacia un lado, mirando de arriba hacia abajo, volteando los ojos. Satiru Saiki. Descifremos. Viene del verbo Sati, que es enchufar. Urusaiki es un sufijo que se usa para decir como a ti. Por ejemplo, Munasaiki. Te voy a querer o amar a ti. Entonces, te voy a enchufar. Y si tu amiga te lo dijo, de repente... No sé si se refirió. No sé. Pregúntale a ella qué cosa quiere. Hemos recogido ovejas. A ver, me mide algo en quechua. A ver, me mide algo en quechua. Mija. ¿Manda? A la cuenta de tres, pongo una cara de pendeja. Espérate. Espérate, mi amor. Todavía no empiezo a contar. No te adelantes, por favor, negra. Espérate. Espérate. Deja que empiece a contar. Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienes que hacer así, después ponerte así. Y después así, y después ponerte así. Mi amor, ¿cómo llora un gato? Miau. ¿Y cómo llora un perro? Guapo. ¿Y cómo tú haces en la cama? Ay, ay. Ya basta, me dan cosquillas. Suéltame, suéltame, suéltame. Escúchame bien. Aléjate de mí. Sé un buen hombre salvaje. Quieto. Te lo advierto. Mi padre no te tratará con... No entiendo, no entiendo por qué ahora todas quieren grabar videos moviendo el trasero en TikTok. Me parece realmente una falta de respeto. Porque yo también quisiera, pero no tengo culo. Me parece realmente una falta de respeto. infrastructure. money agua. No entiendo, no entiendo por qué ahora viene. Dentro de tiets.